Me gustaría que la presidenta del Distrito 9 mencione cuáles son las problemáticas existentes y los riesgos en cuanto a lo que es seguridad ciudadana, salud y salud en los barrios que están ocasionando los hotos barrios. Presidenta. Muy buenos días a toda la población periqueña. Gracias, concejal Romero, por invitarlos aquí también a ser parte de la conferencia. Sin embargo, nosotros como barrio y como Distrito 9 estamos muy preocupados, como directiva, en los vecinos. Nos encontramos preocupados por la situación de los lotes baldíos en los diferentes sectores, en los diferentes barrios del Distrito 9. Es así que en estos lugares se crea inseguridad, donde hay bebedores con secundinarios, los bebedores y también la inseguridad que genera es el tema de los que se entran a estos lotes baldíos, hacen fechorías, malezas también en el lugar, creador de ratones y también como es ahora el criadero de mosquitos por la situación que vivimos con el dengue. Y es por eso que acudimos aquí a la unidad de seguridad, a la concejal Adriana para que nos ayude con el tema de la ley. Exigimos que se entran los sectores, pero ellos hacen lo mismo. ¿Se puede identificar cuántas lotes baldíos? En los diferentes, como les digo, el Distrito 9 compone de 37 barrios del Distrito, son de muchos lotes baldíos que tenemos, en especial les puedo dar en claridad frente al campo ferial. Tenemos un manzano lleno de malezas, criaderos de zancudos, donde están frente a un campo ferial que no debería estar. Es un manzano que lo tenemos ahí y es el señor Mario Villeno, el dueño y propietario del sector donde está lleno de malezas. No debería estar esto porque es frente al campo ferial, frente al oncológico, donde es una avenida muy importante. Quiero ir al vicepresidente también, que es de otro barrio, pero del Distrito 9. Bueno, gracias a los compañeros pequeños, a los barrios que están escuchando y también por el consejero, que es una, es una, un voto, una, ver el tema de la ley, es importante para los magistrados que vivimos en la ciudad de Urbano. Y eso es uno de los otros que acordemos y es un voto en la comunidad, ha salido la ley. La ley del consejero, la verdad que es un pacto importante, para nosotros es una, importante, eso es que la vida, como más que todo, a los vecinos y vecinos que vivimos, varios, varios urbanos, no están totalmente urbanos, varios concluidos, ¿no? Entonces yo creo que estamos contentos con esta ley y creo que se cumpla, que realmente nosotros como presidentes hacemos gestiones, siempre y cualquier reclamo, cualquier cosa que pasa, llega la cronema al presidente, ¿no? o tener en simple con premio, pretenta, que no se cumple, y que etc. Por eso nosotros pedimos la ley, que sancione a la receta, los lotes baldíos, y la verdad que los apartamentos no te comunicas, ¿no? Por eso hay veces no se puede hacer, ni hacer en negar los servicios básicos, hay veces por tema de eso, yo creo que con eso la ley tiene que cumplir, también que se sale en que se pareja un caso contrario, que se debería tener lotes baldíos, hay veces solamente lotes de compra, solamente para engorde, para que se vende, ¿no? Uno presente que anda, anda, solamente el que compra lotes es para que vende más caro. Eso nosotros pedimos al Consejo que se cumpla la ley. La verdad que eso es un concepto importante que tenga. Por último, quiero dejar claro toda la población tarifínea. Ya hay una ley aprobada en el Consejo Municipal para sancionar a los lotes baldíos que ocasionan riesgo a la población tarifínea. Desde la Comisión de Seguridad Ciudadana estamos recibiendo todas las denuncias y vamos a ser muy estrictos en el seguimiento del cumplimiento a lo que tiene que hacer el Ejecutivo Municipal. No puede seguir habiendo lotes de engorde perjudicando a los barrios, ni a las zonas, ni a los vecinos que han hecho el esfuerzo para construir y hacerse una vivienda. No puede seguir habiendo riesgo a menores de edad, personas adultas, mujeres que están sujetas a asaltos, robos en cualquier momento cuando están circulando y estos malvivientes ingresan a estos lotes baldíos. No puede seguir existiendo lotes baldíos donde hay infestación de zancudos, nidos de ratones que ocasionan daños a la salud de la población y de los vecinos. En ese sentido el bien mayor va a estar sobre el derecho de algunos que si bien tienen derechos a tener la cantidad de lotes que quieran pero deben asumir de una vez su responsabilidad con la población y con la ciudadanía. Los impuestos, las sanciones y las infracciones deben ser altas y aplicadas en cuanto al daño que se ocasiona al vecino y debe ejecutar el plan. ¡Suscríbete! 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 Disponibles en todas las sucursales Taxa del País desde 2.499 dólares. Dónde. ¡Suscríbete al canal!